Ya llegó, ya está aquí, Pepe Rera va a cumplir. Ya llegó, ya está aquí, Pepe Rera va a cumplir. Buenas tardes a todos ustedes, amigos de la comunidad de Corralejo. Qué gratos estar aquí, en esta comunidad de mucha historia, donde se gestó muchas de las ideas y del pensamiento del cura Hidalgo. Pero más allá, con amigos que siempre nos han recibido cálidamente. Amigos de muchos años, quiero saludar, aprovechar a saludar a los amigos Flores, a Sergio, a mi amigo que está allá, me decía, me está acá con el WhatsApp que no me quieren reconocer. Pero bueno, déjenme decirles que venimos recorriendo nuestro municipio y sobre todo decirles a las mujeres de esta comunidad y de todo el municipio que venimos haciendo un compromiso. En mi caso, como diputado local, habremos de revisar los programas de gobierno del Estado para que lleguen más beneficios, no solamente a las mujeres de Corralejo, sino a las mujeres de todo el municipio. En el caso de los hombres, de nuestros amigos que son agricultores, tenemos que ir a la Cámara de Diputados a pelear un presupuesto que sea más acorde a las necesidades que todos ustedes requieren. Hoy el campo está muy lastimado, hoy el campo lo han tomado como bandera y lo cierto es que nadie le entra al tema del campo con la realidad porque, miren ustedes, ustedes lo saben mejor que yo. Hoy en día, para sembrar una hectárea, hay un promedio de entre los 27 y 35 mil pesos los que tienen que invertir para que vayan a pronosticar una cosecha de 11 toneladas. Si les explotamos esa cantidad de utilidad que tienen, a la venta, perdón, que tienen, les queda una utilidad fructuante de los 20 mil pesos. Y esos 20 mil pesos divididos en seis meses, ahí están las verdaderas condiciones de la gente del campo. El trabajo de ustedes ni siquiera está bien remunerado y son trabajos que hay que entrarle de sol a sol. Pero déjenme decirles, esta comunidad de Corralejo, por su vasta historia, sobre todo porque aquí nació el cura Miguel Hidalgo, yo creo que merece más y merece mucho más para generar terreno económico. Y esto se puede lograr, que busquemos los mecanismos necesarios para impulsar a esta comunidad a ser un destino turístico, pero un destino turístico de verdad, no solamente de palabra y no solamente de proyectos. Hay que aterrizarnos con la gente de aquí de Corralejo. Yo creo que en esa medida podemos venir a impulsar, sobre todo más empleo y sobre todo más utilidades para nuestra gente porque estaríamos incursionando en un escenario como es el turismo que es más importante, sobre todo por la calidad de esta comunidad. ¿Pero cómo lo podemos lograr? Es muy sencillo. Venimos recorriendo el municipio y decirle a la gente no vendan su voto, no vendan su voluntad, no valen unas despensas, más que tres días vienen a medio solventar las necesidades. Entonces, vayamos a jugárnosla con los candidatos del PRI, vayamos a defender el voto de todos los penjamenses para que le podamos dar los satisfactores a los habitantes, no solamente de Corralejo, sino de todos los penjamenses. Que se reflejen tres años de beneficios, que se reflejen tres años donde podamos ir a buscar mayores recursos para dar mayores satisfactores. Este 6 de junio, esas son las razones por las que debemos votar por los candidatos del PRI. Aquí no vemos gente de ocurrencia, aquí ya vemos gente de experiencia, y ya está probado en el camino que esta gente que viene acompañando a quien será el próximo presidente municipal de Príncamo es gente comprometida, es gente que tiene experiencia, y sobre todo es gente que le da atención a nuestros amigos y amigas de aquí de Corralejo. Gracias para un canal importante para todos ustedes, Fátima también, que por cierto es nuestra presidenta del partido, y nos viene echando la mano con su representación a sus candidatos del PRI. Entonces, amigas y heridos, votemos por los candidatos del PRI, juguémosla, juguémosla por Péncamo, por todos los habitantes, y vayamos en el proyecto de tu manda, Pedro Chávez Arredondo, que será el próximo presidente, Justita Guerrero, que será nuestra candidata, y próxima diputada federal, y su servidor Pepe Herrera, al diputado local. Muchas gracias, y buenas tardes.